¡Hola amigos! ¿Cómo están? Amigos, hoy día les traigo una pequeña entrevista realizada por mi hijita Valerie al Grupo Alborada, quienes muy gentilmente aceptaron la entrevista a pesar de estar muy ocupados con la grabación de su videoclip. Entonces solo agradecerles a los señores del Grupo Alborada, muchas gracias por aceptar la entrevista. Antes de continuar amigos, quisiera pedirles su comprensión para mi hijita Valerie, ya que es su primera entrevista. Porque cuando uno empieza algo nuevo, pues siempre están presentes las emociones, los nervios en ese momento. Dicho esto amigos, a continuación les presento la entrevista. Espero que sea de su agrado. Muy buenas noches. Buenas tardes a todos. El día de hoy nos encontramos con el Grupo Alborada. Quisiera que se presenten por favor como grupo. Bueno, mi nombre es Atu. Y bueno, soy el director de la Grupo Alborada y estoy muy orgulloso de llegar a este hermoso distrito de la cancha. Soy Malco, me llamo Adrián Vargas y estamos aquí para disfrutar y poder grabar muchísimas cosas. Mi nombre es Wilber Alborada y en el Grupo me conocen como Kumajawa. Mi nombre es Renzo Pandal y en el Grupo me conocen como Chirapa. Ok. ¿Cuánto tiempo llevan como grupo? Bueno, la agrupación Alborada tiene 37 años. Alborada se fundó el 4 de abril de 1924 con ocho amigos y bueno, hemos traído en el mediante, en el transcurso del tiempo han pasado más de 60 integrantes y la última generación son ellos, Renzo, Wilber, Adrián. ¿Entonces acá termina el grupo? ¿Va a continuar el grupo con las próximas generaciones? Claro, justamente por eso tiene que haber un momento que tiene que innovarse. ¿Cuál es la canción que están presentando ahorita o el título de su canción? El título de esta canción es Ask to Lemon to Mix. ¿Y cuál es el propósito de esta canción o qué quieren transmitir? Bueno, hay una cosa que es muy importante de que la cancha necesita promover el turismo y bueno, se han quedado teniendo un potencial del bosque de piedra que ahora hemos hecho en la filmación. Y este propósito es para promocionar no solamente en el Perú, vamos a promocionar el turismo a nivel mundial. Entonces, vamos a lanzar este video a más tardar para agosto, ya debe estar en el mercado y desde agosto vamos a tener el potencial de turismo que va a aumentar en este hermoso distrito de la cancha. Ay, ya, ya, muchas gracias. Entonces, una última pregunta, ¿y cómo han estado la población de la comunidad de Genua? Bueno, nos ha tratado de lo mejor y yo creo que de eso no hay ni vuelta que dar. Incluso nos hemos olvidado una anécdota muy linda y eso tienen que aprendernos de Perú, que aquí nos hemos olvidado nuestras mochilas y nos han traído intactas tal como están. No faltaba nada, hasta el dinero que se ha caído lo han traído y eso es una lección de ese pueblo para el Perú. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. No, no, no. ¿Las figuras, claro? ¡Suscríbete al canal!